¿Y recuerdas las noches que pasamos soñando con hacer aquel viaje a la India? Claro, y solíamos recortar fotografías nuestras y pegarlas en los mapas de la India, haciendo ver que estábamos ahí. Y tu madre se enfadó porque recortamos una foto de tu comunión y la pusimos sobre aquella postal de la estación de Chattrapati Shibaji. Baji rebote, pilló mi madre ahí. Javi. Javi, quiero que lleves esto contigo cuando vayas a la India. ¿Cuál prefieres? ¿Esta? Tienes que prometerme que harás ese viaje por los dos. Por ti y por mí. Yo no voy a poder acompañarte, hermano. Tengo cáncer. Los doctores me han dado una semana de vida. Tienes que به. Tienes que ver. Tienes que ver. ¿Os ha gustado? Vamos con el sorteo de hoy El 4 El 4 Una cifra más El 4 Vamos con el penúltimo número El 4 Última cifra del sorteo de hoy El último, el último El 4 44.444 Enhorabuena ¿Te gustaría cambiar el mundo con un pequeño gesto? No, gracias Con un solo oro puedes salvar la vida de mucha gente Lo siento, es que no creo en estas cosas ¿No crees en las ONG? Eso es que eres tan egoísta que te da igual que la gente se muera de hambre Bueno tío, tampoco te pases, ¿vale? Yo se lo pregunto, despregunto a una afirmación ¿Te da igual que la gente se muera de hambre? Eres una mala persona Ya está, no tengo nada más que hablar con usted, ¿vale? Amigo, tendría un eurillo para un bocato ¿Un euro? Hostia Sí, yo le doy Yo le doy Tenga Muchas gracias De nada De nada Usted no tendría algo Lo siento, pero no Eh, con un euro se puede ayudar a la gente Lo sé, pero no tengo suelto ¿No tienes suelto o eres tan egoísta que te da igual que la gente se muera de hambre? Espere, espere, no, no, no Venga, venga, venga Este chico tan simpático de la ONG Personas Unidas Le va a dar un euro ¿O eres mala persona? Es pregunta, no afirmación Mira, la verdad es que no tengo dinero, ¿vale? No tengo dinero Con esto gano 200 euros al mes Más las comisiones por las nuevas altas se me quedan en 300 Que me dan para pagar la habitación del piso compartido Y el transporte a la universidad O sea, que es que de verdad, lo siento Por más que quiera, no puedo darte ese euro Toma Tú lo necesitas más que yo, ¿eh? Lo siento, pero no, no, no No puedo aceptarlo No, 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 hombre Por favor Bueno, pues lléveselo a usted para comer Que no, que no Que el chaval lo necesita mucho Insisto, insisto No, no, no No, no, no No me puedo quedar este euro Tenga Tenga, para usted No, tiene que ser suyo Señor, pero que mejor Él, que se lo lleve él Que no, que no, que no, no, no De verdad Que no, que no, que no, que no, que no Vale, vale Pues lléveselo a también la yeah No, 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 no No, no Cypia ¡Oh! ¡Es un seno mágico! ¡Esto es increíble! ¿Queréis ver algo realmente increíble? Sí. Mira. Es él, el trompetista mágico.